hola qué tal amigos de cnr noticias yo soy raúl rodríguez con la crónica urbana y el día de hoy nos encontramos en la colonia magistral justo aquí donde se encuentra la unidad médica del inms a nada de lo que es el benito juárez y es que la inquietud de aquí es que en este cruce justamente en mal de norte acacia vemos ahí el vehículo se encuentra la calle destruida y es que para las autoridades al parecer es más importante hacer sesiones de cabildo y aprobar algunos gastos para traer al arteza favorito de alguien y hacer una fiesta que invertir en calles como esta y por qué es tan importante esta calle bueno los vecinos de alrededor y personas que vienen al seguro social creen que es importante porque aquí se circulan muchos vehículos y aparte es una avenida principal para que los vehículos estén como desahogando toda esta zona más sin embargo vemos que ahí se encuentra pues el daño en lo que es la carretera y pues a ellos les preocupa pues de que no se les preste esa atención se sienten olvidados en ese aspecto porque pues bueno aquí está el seguro social y yo creo que en alguna ocasión ojalá y no es así pero conocemos a alguien nos tocó conocer o tener a un familiar que tenga que venir a estas instalaciones y qué pasa pues que se encuentra con las calles en estas condiciones ya basta no con el que uno se sienta mal como para que también tu vehículo o el lugar o el que utilices para transportarte tenga que sufrir daños por este tipo de agujeros estamos en la calle acacias en la colonia magisterial contó con mar norte déjame los comentarios si has venido por esta zona te ha pasado a por cierto los vecinos lo que han hecho es que han echado tierrita y han puesto unas piedras bastante grandes que a veces con el giro de la llanta botan a los lados y esto también puede ser peligroso para los traseúntes que un día de estos dios no quiera le peguen la cabeza pero esto lo están haciendo los vecinos pues para que pueda haber una circulación fluida y sin problemas déjame los comentarios si tú has venido de esta zona si crees que es importante hacer una sesión de cabildo pues para atender esta situación y déjamelo aquí recuerda que yo soy raúl rodríguez con la crónica urbana para cnr noticias